Es como despertar del sueño y ver que nada es para siempre Ni el amor ni el desamor te lo presente El pasado en mi cabeza, el futuro en tus manos 21 primaveras y 5 veranos Disfrutados en mis ojos, en mi carne Será por tu pronto que pronto se me hace darle Si supieras lo difícil que es amarme Después del silencio todo tiende a complicarse Te espero sentado en un banco de peces Me he visto morir ya tantas veces Y la felicidad hasta que creces No siempre se tiene lo que uno merece Y después un palacio de vacíos Unos labios fríos y volver haciendo heces Contar los meses como cuando era un crío En el número 7 de la calle del hastío Y tú que ves detrás de estos ojos que te imploran Que ya no saben ni por qué ni por quién lloran Que diciendo disparates me traicionan Que no ofrece más amor que el que atesoran Que son una joya perdida en el fondo del mar Y tú desde arriba solo pensando en remar Todo es cuestión de sumergirse en lo profundo Para un astronauta cada persona es un mundo Y me hundo en los cráteres de tu lunar Después del olvido solo queda volver a empezar Para eso he venido, aún tengo cosas que contarte Vengo de un parque y voy hacia ninguna parte Hasta que vuelvas a quererme O al menos hasta que ya no duela vernos La cama está fría, ya debe de ser invierno Todo por la promesa de cumplir un reto eterno Café con porro cuando la vida se pone perra Ya nada me encierra, ya nadie me llama Tumbado en la cama, pensando en ayer, en mañana Pensando en mi mamá La que me ha visto crecer y me ha hecho un hombre A ti no te debo nada Tanto me das, tanto te corresponde Aquí se esconden los que menos cosas guardan Vivimos sin plan, pa' superar el tedio Vaya, causa o remedio Nadie me dio a elegir un medio de vida Fuera de sus muros el sistema Es puro cianuro para el que piensa por sí mismo Impera el cinismo, tirón gualó pa' los puros De corazón, de alma Esto va para el rumano que toca Pa' la gitana que canta Para el mantero que corre Para el obrero de pico y pala Pa' todo aquel que da la cara Mi peso en tara Se mide cuando escribo Estoy vacío, no creo Estoy jodido, pero ¿quién me para? Yo tengo mi micro y mi cuartada Yo tengo tus gritos sordos en mi almohada Para dar y vender tu paladara que sabe ¿Quieres saber lo que sé? Lo que con veinte ya vi, no creo que te mole Mejor piramos de aquí, que ya han cerrado la barra Vete pegando un papel que se me fue la mano Oye, lo prendo y arriba Arriba Empezamos Lo prendo y arriba Arriba Cuando quieras vamos Yo no quiero nada si todo se acaba Yo tengo mi micro y mi cuartada Hay polvo en la azotea pero todo va bien Hay polvo pero todo va bien Navegando cada noche Pensando en la rima pa' ponerle el broche Hay polvo en la azotea pero todo va bien Hay polvo pero todo va bien Hay polvo en la azotea pero todo va bien Hay polvo en la azotea pero todo va bien